Wow, 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 gente de EPW, les mando felicitaciones a Aracnus por sus 100 primeros shows, se dice muy fácil, pero sé lo difícil que es llevar shows a cabo, también felicitar al promotor Rudy Sepúlveda por semana con semana traernos estos shows que a ustedes les agradan, síganos viendo, y por favor no se pierdan de vista la carrera del México Americano número 1, Aracnus, nos vemos pronto, bye. Sí, poder andar de chismosa te lo merecí.